1, 2, 1, 2, 3, 4 Estoy contigo y en cualquier lugar Le dicen que te he traicionado Y eso solamente te hace sentir La envidia de los equivocados Saben que todo es sentir a amar Y no puedes soltarlo Pero tú no vas a olvidar Y no pretendes negar Y ahora quiero invitarles a un trago, fiesta, porque tú estás a mi lado. Y ahora quiero invitarles a un trago, fiesta, porque tú estás a mi lado. Y ahora quiero invitarles a un trago. Saben que nuestra manera de hablar nos permite pasos y pasos. Y nos movemos con la vividad, que muchos van de palo. Y ellos saben que nunca me vas a engañar, saben que tenemos un pacto. Y saben que no te he olvidado jamás. Y ellos vuelven a intentar, saben que no te he olvidado. Y no pueden soportar, pero juramos en vida y no pretendes pegar. Y ahora quiero invitarles a un trago, fiesta, porque tú estás a mi lado. Y ahora quiero invitarles a un trago, fiesta, porque tú estás a mi lado. Y ahora quiero invitarles a un trago, fiesta, porque tú estás a mi lado.